Música Familiares de Ricardo Esparza Villegas, el estudiante del Centro Universitario de los Lagos, que fue encontrado muerto el domingo pasado en el patio de una casa en Guanajuato Capital, piden que se limpie su nombre porque nunca fue un ladrón. Yadira Esparza Villegas, hermana del chavo de 23 años, dijo en una entrevista concebida a Radio Fórmula que su hermano siempre fue estudioso y no tenía necesidad de robar. Ahorita más bien necesito que quede bien clarito que mi hermano era un muchacho bueno, era un estudiante que se esforzaba y se esforzaba mucho porque la carrera al principio le costaba trabajo. Pero él quería sacarla, quería terminarla bien. Ricardo, se la pasaba estudiando cuando me visitaba, contó y que iba de visita. Se sentaba en la mesa, con la computadora enfrente o con las libretas, haciendo el servicio. Yadira Esparza Villegas, entonces Ricardo necesitaba que quede bien clarito que era un muchacho estudiante. No era ladrón, no necesitaba robar nada, solo estudiaba. También reveló que la información que su familia ha tenido por parte de las autoridades de Guanajuato ha sido muy poca. Que los primeros, la primera información que nos dieron, pues fue muy escueta. No nos dijo prácticamente nada, solo que falleció. Nosotros necesitamos saber bien qué fue lo que le pasó. Porque Ricardo estaba lejos, lejos de donde tenía que haber, donde él iba a divertirse, donde era la zona de diversión. Ricardo estaba lejos y nada tenía que hacer él allá. Hasta ahora las versiones que se tienen sobre la muerte de este chavo es que, según algunos de sus amigos, este fue detenido por policías, no se sabe si municipales o estatales, y apareció el domingo muerto en el patio de una casa del Callejón Peña Grande, en la capital del estado, donde se desarrolla el Festival Internacional Cervantino. El alcalde de la ciudad, Luis Huicho Gutiérrez, descartó que la policía a su cargo lo haya detenido. Por su parte, el gobierno de Guanajuato, Miguel Márquez, aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias en este caso. Hay una versión en el sentido de que el joven intentaba robar en las casas de la zona, la cual es rechazada por completo, no solo por sus familiares, sino por la propia Universidad de Guadalajara, quienes han detallado que Ricardo era un estudiante dedicado sin antecedentes delictivos. Para Contrapunto News, información de Paco Picón, con imágenes de Omar Pereira. ¡Gracias!